Hey Katranza, ¿cómo están? Yo soy Erick O'Clock y les recuerdo que esta es la segunda parte del vídeo de diseño sonoro. En esta ocasión vamos a emular la mítica, la poderosa guitarra que utiliza Jack White en su canción Icky Tump, la vamos a hacer paso por paso. Bueno, sin más te dejo el vídeo, va chido bueno. El Sound Design. Ahora voy a agarrar mi bebé, mi preciosa. Bueno, lo que voy a hacer. Agarré un plugin que se llama Byte y pues le metí un FUS. Es como la que utiliza Jack White en la canción de Icky Tump. Hace mucho que no tocaba esa canción, es una de mis canciones favoritas, pero lo que voy a hacer es tomar este sonido tan bastante jodido y joderlo todavía mucho más. Voy a ponerle un overdrive. Como es de vídeo, como siempre. No sonó un poco opaco. Así que le voy a dar un BUST, un BUST, perdón. Más o menos en esta zona. Después voy a hacer otra vez uso de LOW CHI CHI. Voy a subir un poco el volumen y lo voy a dejar tal cual. Y lo voy a pasar por un cabinet otra vez. Ese cajón que tengo ahí atrás. Igual a un 4x12. Voy a hacer uso de una herramienta que me gusta bastante para las percusiones. Bueno, para todo en general. Que se llama Erosion. Es otro tipo de distorsión. Aquí es pura pinche distorsión. Como se pueden dar cuenta, está perdiendo un poco el sonido de guitarra. Ya no se distinguen mucho las notas de tanto desmadre. Pero bueno, eso lo vamos a solucionar. Se está metiendo demasiado harsh. Voy a quitarle esas frecuencias que me están molestando. Que son muy molestas. Y es más o menos por aquí, en esta zona. Donde se está originando ese harsh. Como pueden ver, sin ecualización. Mucho harsh. Un poco más tenue. No queremos que se pierda. Y como les decía, ya se perdió un poco el sonido de guitarra. Así que voy a hacer uso del Drum Boss otra vez. Y aquí al gusto puedo regresar. Ya suena bastante cañera. Ya suena como la guitarra de Jack White. Lo que necesitaríamos desde un inicio sería un pedal. Un Fuzz y varios procesos que sólo él sabrá. Y el güey que hace sus diseños sonoros cuando produce. Su productor musical. Pero bueno, si empezamos a buscar dentro de las librerías. Dentro de nuestras herramientas. Nos podemos dar cuenta de que podemos emular el mismo sonido. Con pocas cosas. Y suena exactamente igual. ¿Qué estoy tomando? Estoy tomando matcha. Es esa cosa verde que parece salida del pantano de Shrek. Es verde. De hecho, no sé si se alcanza a ver. Creo que no. Ya sabes. Si quieres ser un genio produciendo, toma matcha. Recomendación del día. No mames. Qué rico está. Sin más que decir. Yo soy Erick Sánchez. Muchísimas gracias por quedarte hasta aquí. Y bueno, nos vemos en otro video. ¿Vale? Chido bueno. Chido bueno. Chido bueno. Chido mal. Chido bueno. Chido bueno.